Shalom Aleichem, Brujima Bain, bienvenidos. Es muy común en el ámbito judío que cuando se saluda a una persona por su cumpleaños se le desea Admea Beesrim hasta los 120. El deseo es que Dios te dé vida hasta los 120 años. Hoy en día hay marcas en Israel, oficinas de asistencia para la ancianidad, hogares de ancianos que llevan como nombre Admea Beesrim hasta los 120. Estudios científicos han descubierto inclusive los expertos en envejecimiento que el promedio de vida, el máximo de expectativa, llega hasta 115 años. Es decir, que este antiguo proverbio judío no estaba tan lejos de la verdad. Pero ¿cuál es el origen de este proverbio? ¿Es de la Torah? No, no tiene fuente en la Torah. Algunos dicen que esto se refiere a Moshé Rabeinu, que así como Moshé, el Rebe, vivió 120 años y fue un justo, así también vos podés vivir 120 años. Ahora, su hermano Arón vivió 123 años y también un justo. Y contemporáneo a Moshé, podríamos decir una persona, que vivas hasta los 123 años y le dabas un changüí más, un poquito más. Es cierto, hay varias personalidades dentro del Talmud que vivieron 120 años, como Raban Yohanan Ben-Zakai, Ilel Ha-Zaken, el mismo Rabi Akiva vivió 120 años. Imaginate que te encontrás con una persona que cumple 119 años, le vas a decir, ¡Felicidades! ¡Hasta los 120 años! Había un rabino que él cuando le decían, ¡Hasta los 120 años! Él decía, ¡Hasta los 100 como a los 20! Cambiándole una letra según la expresión en hebreo. En vez de decir, ¡Admea be Esrim! Que es, ¡Hasta los 120! Decía, ¡Admea que Esrim! ¡A los 100 como a los 20! Sin embargo, hay un pasuque en la Torá, un versículo en la Torá, del cual podríamos inferir que ahí está la respuesta de que una persona le desea la vida hasta los 120 años. Dice en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 6, versículo 3, dice las siguientes palabras. No contenderá mi espíritu por el hombre por mucho tiempo, puesto que también él es carne, por lo que sus días serán 120 años. Parece más que claro, ¿no? Ahí está diciendo, sus días serán 120 años. Este versículo que fue dicho para la generación prediluviana, antes del diluvio, y nosotros vemos que después del diluvio inclusive, las personas vivieron más de 120 años. Como por ejemplo, Abraham, nuestro patriarca, vivió 175 años. Yitzhak, su hijo, vivió 180 años. Yaacov, el hijo de Yitzhak, vivió 147 años. Entonces, este versículo no puede referirse a la edad de 120 años como límite de vida. Entonces, ¿a qué se refiere? Y para esto viene el exégeta, el comentarista famoso por excelencia de la Torah, Rashi, Rabi Shlomo Yitzhakí, y explica lo siguiente. Este versículo se refiere, como dijimos antes, a la generación prediluviana, antes del diluvio, donde Hashem dice que hasta 120 años voy a prolongar mi paciencia. ¿Para qué? Para darle tiempo a esas personas, a esa generación, de que retornen a la buena senda. Y si no retornan a la buena senda, voy a mandarles el diluvio. Todos ya conocemos el final de esta historia. Había un Rab que, inclusive, él decía que está prohibido decirle, desearle a una persona hasta los 120 años y lo encapsula dentro de una categoría de maldición. ¿What? Sí, de maldición. ¿Por qué? Porque al decirle hasta los 120 años le estás limitando la vida. ¿Y por qué no más? Podría vivir mucho más. Entonces, dicho por Rabanim de alta talla, que los voy a dejar acá escritos en la descripción, este año, el 11 de Nizán, 12 de mayo, se van a cumplir 120 años del nacimiento del Rebe de Lubavitch. Quiere a Yem que podamos festejarlo juntos, con el Rebe, entre nosotros, cuando venga la ansiada Ghegulá, la llegada del Mashiach, ya en estos días y festejemos todos el cumpleaños, 120 años del Rebe y todos los cumpleaños en Yerushalayim con el Mashiach.